Bien, de México subimos un poco más, nos vamos directamente a los Estados Unidos para hablar de los manifestantes, quienes se adueñaron de las calles, esto a través de una marcha, la que observamos ahora, estamos hablando de quienes apoyan el derecho al aborto, inclusive participó la vicepresidenta Kamala Harris, allí están entonces, a quienes observamos, los defensores del derecho al aborto, marchando por las calles de Washington D.C. y en lo que viene siendo el marco, sí, de este primer aniversario de la decisión de la Corte Suprema de revocar el fallo Roe v. Wade de 1973, que había legalizado el procedimiento en todo el país. En Washington, activistas por el derecho al aborto marcharon hacia la Corte Suprema coreando y cantando a lo largo del camino. Antes de la marcha, oradores de grupos nacionales por el derecho al aborto se unieron allí en el Columbus Circle para celebrar la derrota de algunos opositores al aborto en las carreras intermedias del 2022 y reunir inclusive también allí a los votantes antes de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año. Una multitud como la que podemos, en este momento de la cual podemos ser testigos oculares allí, cantó cuatro años más en Charlotte, Carolina del Norte, mientras la vicepresidenta demócrata, estoy hablando de Kamala Harris, hablaba a favor de una legislación nacional para proteger el derecho al aborto, una nueva ley respaldada por los republicanos que estará en vigencia en Carolina del Norte el primero de julio, reduciendo así la ventana legal para los abortos de 20 a 12 semanas de embarazo. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias!